Siempre, sea lo que sea, pase lo que pase, lo primero que se afecta es la destilería. Otra vez me quedé sin técnicos. Bueno, y ojalá no haya ocurrido una desgracia en la guardería y que todos estén bien, pero es otro día perdido. No lo sé, pero esto nadie se lo esperaba. Sí, yo lo sé, yo lo sé, Roberta, pero es que estoy perdiendo el entusiasmo. Todo lo que ha pasado no tiene que ver conmigo y, sin embargo, afecta mi trabajo. Yo no quiero quedarle mal a Daniel. Me gusta responder por mis cosas. O sea, Daniel lo va a entender. Además, mira, este es el tiempo que le queda a Simona para casarse. Es el tiempo que nos queda a nosotros para marcharnos de Caracoles del Molino y no volver nunca más. Necesito hablar con Amada de inmediato. Amada no está, Ejidio. ¿Y tú no te has enterado de la nueva desgracia? Oh, sí, sí, yo sí. Vi un corre-corre por ahí, pero... ¿qué fue lo que pasó? Un incendio en la guardería de los niños. Mira. Bueno, pues, ya que hay un incendio, ojalá que se riegue por todo el pueblo y así acabe con Caracoles del Molino para siempre. ¿Me intuye? No se preocupe, no estoy en ninguna quemada. ¿Estás batiendo, ya? Un momentito, ya lo batiendo. Ustedes quítense la camisa, la quiero ver cómo están. No se preocupe por mí, que yo esté bien. Igual que yo. Ay, ahora no se hagan los valientes y quítense la camisa ya, por favor. Caracoles. Ay, está bien. Isabela. Isabela, ven que Reinaldo se quemó. No te preocupes, amada, que yo estoy bien. Ven. Llegó la ambulancia, llegó, llegó la ambulancia. Isabela, que llegó la ambulancia. Dios mío. Dios mío, ya no hay que trasladar. ¿Reaccionó? Dios mío, murió. Rápido. Me enamoré de amada desde la noche en que salí de la casa de Daniel y ella estaba sentada frente a la puerta de esta casa. Fue como si hubiera visto una aparición. Desde entonces, mi amor por ella no ha desfallecido, Carlota. Y ahora, aunque quiero olvidarla, no puedo. ¿Y por qué no? No puedo. ¿Por qué no? Yo entiendo que te hayas enamorado de ella, pero si no te corresponde ¿por qué no te buscas a otra? En este pueblo debe haber miles de mujeres dispuestas a dejar todo lo que tienen con tal de ser tu esposa. Me gustaría explicártelo, Carbotica. Aunque no me lo entendería. Me tengo que ir, Carlota. No la puedo esperar más. No, espérate un momentico, Hidio, que ella debe estar ayudando allá en el incendio. Pero me parece bien que hables con ella, que aclare las cosas. Ahora, ella ya no se va a casar con Daniel, pero se va a casar con Reinaldo y si las cosas son así, a mí se me parece que tú no debes seguir sufriendo por sécula séculorum, como diría el cura. Daniel quedó de avisarme en cuanto supiera algo, Marucha, pero pues, no ha venido, así que no sé qué tan grave fue el incendio. ¿Y a qué fue? Bueno, a ayudar, supongo. Yo quería ir, pero me insistió en que me quedara, por eso estoy aquí esperándolo. Ay, Dios mío, solamente espero que los niñitos estén bien. Yo tendré noticias pronto. Bueno, pues no sé, en este caso hablaría con Faría a ver si cancelamos el viaje y ya nos vamos hasta puesto escondidos a las vacaciones, como teníamos pensado. ¿Y no se iban de crucero? Mijita, pero es que hay una tempestad terrible en el Caribe, una cosa así, un huracán y entonces está cancelado. Mira, Marucha, yo creo que no hace falta que regresen, de todas formas, no hay nada que ustedes puedan hacer aquí. Así que tranquila. Y en cuanto a Daniel y yo, todo marcha sobre ruedas. Ajá. No, Simona, Simona, avísame apenas tengan noticias. Si entonces Faría y yo resolvemos si regresamos a Caracolas del Molino o no, ¿oíste? Apunta al teléfono de la casa donde estamos alojados. Ajá. Ahora hay que contarle a Mar y a Mar. Pobre pelada. Esta noticia le va a caer como un maldado y agua en la jada. Ahora sí veniste tiendo, Reinaldo. No se preocupe, doctora, que yo estoy bien. Pero esa quemadura tiene que dolerte mucho. Los dolores físicos se soportan, pero los del alma no. Yo todavía no puedo creerlo. Mi llave, mi amigo del alma, muerto. ¿Pero qué fue lo que pasó? Él y yo llegamos a la guardería y había gente sacando niños. Sin pensarlo dos veces, Romeo se metió entre la candela y sacó unos cinco o seis niños que faltaban. Entre otros y yo sacamos a las empleadas. Pero... Pero alguien cayó cuenta que faltaba la señora Delia y Romeo se metió de una por ella. Y... ahí empezó la confusión porque se caían las paredes, se caía el techo, había mucho humo, le perdieron. Y Reinaldo y yo entramos ahí estaba, Romeo desmayado encima de la señora Delia. está cubriéndola con su cuerpo. Y la viga le cayó encima en un frío. Es todo un héroe. Murió por salvarle la vida a otra persona. Hay pobre y no te preocupes que yo me encargo de eso. El niño es amigo mío de toda la vida y... esta tragedia ocurrió en un lugar asquilado por la destilería. No, no. No es gusto. No es gusto porque... porque él tenía toda la vida por delante, porque se iba a casar, porque... porque iba a tener un hijo. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Cómo es tarde? No hay que huir cuando me puse un incendio. Hércoles, que llueva tanto Es malo para el negocio de Andoñoñez Yo no puedo salir a vender en semejante aguacero Y a ti no te cae trabajo, oye Bueno, Norita, ahora que estamos aquí encerrados Tenemos que discutir ahí una vaina de logística, como dicen Cuando Romeito y Mariamar se casen, se van a ir a vivir con el Ñoño Y cuando tú y el Ñoño se casen, se van a ir a vivir los cuatro Ah, mejor dicho, los cinco, porque hay que contar con el bebecito Para todo su tiempo, Ñoño En Caracolas de Molino se debe aprender Que es mejor no hacer planes a largo plazo Hércoles Un cliente con semejante clima debe tratarse de una consulta urgente Aguántame ahí, a ver A ver, mira, a ver Ay, Dios mío, ¿qué será? Daniel, ¿qué sucede? Estuve buscando a Danielañez Aquí está, ¿para qué soy bueno? Tengo una noticia que voy a darte, Ñoñoñez Mierda, por la cara que traes, parece que hubiera visto un muerto Lo vi ¿Qué pasó? En la guardería hubo un incendio Gracias a Dios los peladitos están a salvo Junto con las empleadas Doña Delia va camino al hospital de San Benito Hijo ¿Y Delia, está grave o qué? Doña Delia saldrá adelante gracias a tu hijo, mi amigo Gracias a Romeo ¿Romeo? ¿Esto rescató a Doña Delia? Sacó de la llama Realmente la salvó de una muerte segura Endora, ese muchacho se merece un beso y un abrazo de su papá ¿Y dónde está ahora? Está en el puesto de salud Inhaló mucho humo y... Una negra del techo le cayó encima Anda, el niño tiene que verlo enseguida Llévame allá, Roma Romeo murió Siete veces amada Siete veces amada El siete que tendrá Cinco veces el destino Nos cruzó en felicidad Pero todo lo divino Siempre tiene un buen final Caracol y termolino Tierra que te detendrá Volará lo que has sufrido Y la magia encontrará Amada Amada me A tu lado siempre estaré Amada siempre te amaré Siempre te adoré A tu lado siempre estaré Amada y adoré Amada siempre te amaré Siempre te adoré Ay, ay, amada y adoré Ay, ay, amada y adoré Hay que darle la noticia a María Mar Si se llega a dar cuenta por otras personas Es peor Sí Yo se lo voy a decir Yo iré contigo, Mar No, Reinaldo Te tienes que quedar aquí A que te hagan la curación No te preocupes por mi herida Que estoy bien Además Yo fui quien la encontró con Romeo Y la convencí para que regresaran al pueblo Y conseguí trabajo a Romeo Inclusivo a ser el padrino de Bode Creo que estoy en todo el derecho Sí, está bien Mientras tanto Yo me encargo del cadáver Del pana Amada 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 Doctora, doctora No para acá, doctora Ay, con cuidado Con cuidado Cuidado por la cabeza Amada, Amada, mira Reacciona Amada Amada, ¿qué tienes? Reacciona Amada Bueno, ya No la puedo esperar más Prefiero mojarme No, espérate un momentico, Hidio Si sales así Te puede caer un rayo y matarte Espera un momento más No, no A lo mejor Mi remedio para mi mal demora Es el caminar bajo la tormenta Precisamente por lo que tú dices Que caiga un rayo Y que me parta en dos Ay, no Hidio Espérate un momentico Cálmate Pobrecito Debe ser terrible Amar a alguien A quien nunca Podrá tener a su lado Menos mal Yo tengo a mi Romeo Sí Ay, soy tan afortunada ¿Señor? Sí, de verdad Yo tengo que ir a organizar Todo lo del entierro de Romeo No Voy a dejar su baño No te preocupes Que para eso estoy yo aquí Porque Y que a mi Oñe Ninguna compañía Le sirve en este momento Con la pena que lleven el al... Entonces yo me... Sí, está bien Mi Oñe Mi Oñe Tienes que sobreponerte Levantarte de ahí Tienes que ir a ver a tu hijo Y alistarte para su funeral Ñoño Lo único que quiere Ñoño Es quedarse aquí y morirse Lo que debes hacer Es llorar y desahogarte Vas a ver que después Vas a sentir un alivio Así tengas la pena Todavía en el corazón Los hombres no lloran ¿Quién sería el idiota que se inventó Semejante frase? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yoñe Llorar no es de hombres ni de mujeres Eres seres humanos Y tú Eres un ser humano Que acaba de perder a su único hijo Así que si alguien tiene derecho a llorar Ese eres tú ¿Oíste? La vida es un asco Romerito arriesgó su vida Por salvar a la de alguien Y no perdiéndola a él Es injusto ¡Es injusto! Sí Es injusto Pero es la realidad ¿Por qué él y no hay ñoño? ¿Por qué él y no hay ñoño? Bueno ¿Por qué se tenía que morir a alguien? ¿Alguien que no tiene nadie en la vida? ¿Alguien que no le deja vacío a nadie? ¿Alguien que si se muere Es un agujerito chiquito Que se puede tapar fácil? ¡Es injusto! ¡Es injusto! ¡Es injusto! ¿Me entiendes? ¡Es injusto! ¡Es injusto! ¡Es injusto! ¡Es injusto! ¿Por qué él y no veo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ah, hijo mío! ¡Es injusto! ¡Es injusto! ¡Ay, Esther! ¡Qué vaina, carajo! ¿Pero qué más se sabe? Bueno, confiamos que sea solo eso Bueno, Esther, gracias Adiós Esther no está muy enterada Pero parece que no hay desgracias que lamentar Menos mal Pero ya, Albi, regresemos a Caracolas del Molino De lo contrario, las vacaciones, ¿cuáles van a ser? ¿Estarnos encerrados aquí o en Puerto Escondido o en un hotel? ¿Viendo llover? Esperemos dos días más Démonos otra oportunidad Ay, qué nene este necio Desde que llegamos no ha hecho nada más que llover Llover, llover y llover Es como si la lluvia nos estuviera deteniendo Mira, apenas pase el aguacero, apenas se detenga la lluvia Nos vamos para Caracola del Molino De pronto dejó de llover como si hubieran apagado una pluma ahí arriba Cóngese, Cati Cuenten pues qué fue lo que pasó Los niños están bien, gracias a Dios Ay, qué alivio Menos mal que no ocurrió ninguna desgracia Don Reinaldo Estuve pensando en su oferta de que Romeo y yo nos casemos al tiempo con ustedes Y se lo agradezco muchísimo, don Reinaldo Pero es que no me parece justo Ustedes tienen derecho a su propia fiesta Eso no importa ahora, María María Ay, claro que sí importa Bueno, de todas formas usted seguirá siendo mi padrino de boda Romeo me lo comentó hace unos días Y la verdad es que no hay nadie más aparte de la señor Carlota Y la niña amada que se merezca más que ser nuestro padrino de bodas Que usted, don Reinaldo Bueno, sí acepta María María Ay, que todo será perfecto Y más ahora sabiendo que viviremos aquí Ay, que las cosas no podrían ser mejor, ¿no? No, 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 espera Ocurrió... Ocurrió una tragedia en el incendio ¿Pero hubo algún herido o qué? Sí, hubo varios heridos Sobre todo a las personas que entraron a ayudar a las empleadas La gente se metió entre las llamas Uno de los que entró fue Romeo ¿El mío? Pensé que estaba en la oficina de correo Sí, él estaba en la oficina de correo con el pana Pero tan pronto se enteraron, salieron corriendo a ayudar Mi Romeo siempre tan servicial con la gente Él fue uno de los heridos Romeo, María Mar Entró a la guardería Cuando todas las paredes se habían caído por el fuego Él... Gracias a Dios le salvó la vida a doña Adelia Y ahora ella se encuentra en el hospital Pero Romeo... Está bien Romeo está bien, ¿verdad? No, no está bien Está en el hospital No, Romeo Se quedó en el puesto de salud con Isabel Mejor llamar Romeo No, no, no Romeo está bien Yo sé, Romeo está bien Está bien Yo lo sé Él está bien Romeo se murió, María ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, Dios mío! 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 Lo que supe, Romeo fue la única persona que murió en el incendio y murió intentando ayudar. No, qué tragedia. Por muchacho. Dany murió como un héroe. Pobre Ñoni. El pobre hombre quedó solo. Lo más doloroso es la situación de María María. Embarazada. Se iban a casar. Bueno, Dani, pero piensa. Por lo menos ningún niño resultó herido porque eso sí habrá sido una tragedia espantosa. No, no. Y ahora sin guardería se va a afectar mi trabajo otra vez. Las castoras tendrán que volver a cuidar a sus niños y no irán a trabajar. Y sin castoras no hay producción. Bueno, José, acaba de ocurrir una tragedia y a ti lo único que te importa es su trabajo. A mí me duele el mal ajeno. Por supuesto que sí. Pero es que hay obligaciones que cumplir. Sí, lamentablemente así es la vida. Hay que seguir adelante. Y eso es un problema grave, José. Bueno, pero lo que hay que hacer es buscar a alguien que cuida a los niños en su propia casa, aunque sea. Y listo. Bueno, pasarán. Yo creo que muchos días antes de encontrar una solución. Sí. ¿Entonces la persona indicada es Simona? ¿Yo? Ay, no. Ay, José. Estás bromeando, ¿verdad? Pero por supuesto que no, Simona. Te he oído infinidad de veces decirle a Daniel que quieres ayudarle en su negocio y que no sabes cómo. Pues esta es la oportunidad. Yo podría, Dani, en realidad. Yo podría. Lo que pasa es que ponte a pensar. No hay espacio donde tener a los niños. Imposible. ¡Ay, Simona! ¡Ay! Pero si esta casa es lo suficientemente importante. Además, lo harías por un inmenso favor a Daniel. Verdad que sí. ¿Taría eso por mí? Eso sería un favor grandísimo que me haría. Ay, Dani. Por ti lo que sea, Gordo, tranquilo. Gracias. Bueno, ese es otro problema menos que tengo que solucionar. No sé cuándo vuelva a abrir, pero no será esta noche. El café está cerrado por duelo y les aviso cuando vuelva a abrir. Gracias. Bueno, señor. Hasta luego. Con permiso. Hasta luego. Yo voy a ser padrino de boda, señor. Romeo me hizo prometerle que si algo le pasaba, me encargaría de Mariamara y del niño. Ahora ellos son mi responsabilidad. Es un lindo gesto de tu parte, pero dime. ¿Cómo te vas a ocupar de Mariamara y del niño, Ludo? Eres un buen hombre. Fuiste el mejor amigo de Romeo, pero donde sea que él esté allá en el cielo, seguro que ya te liberó de esa responsabilidad. No, señor. Cuando un hombre da su palabra, la cumple. Y lo que soy yo, no voy a dejar abandonada a Mariamara. Eso sí que no. Ay, Dios mío. Cuando la vida empezaba a sonreírle, cuando ya tenía trabajo, cuando ya se iba a casar. No, estos son los golpes que uno no aguanta. Señor Carlota. Hay algo que me tiene nervioso sobre la correspondencia. ¿Qué? Es que... Es que no sé cómo decírselo, doña. ¿Qué pasa? ¿Te preocupa que el correo esté desatendido? Esos allá de la alcaldía buscan a alguien y ya está, pero tómate eso rápido que nos vamos para el velorio, mi amor. Esta pastilla te calmará los nervios y no le hará daño al bebé. Sí, la necesita. Gracias, doctora. Yo creo que Mariamara no debería ir, Isabela. En el estado en el que está el velorio puede ser muy angustioso para ella. Yo le voy a decir a mi tía que se quede acompañando. No. Iré y acompañaré a Romeo. No debe estar solo. No debe estar solo, Mariamara. Toda la gente está con él. No. Estará solo si yo no estoy con él. Iré a esa velorio así. Me muera de dolor con él. Bueno. Entonces vamos a ir juntas. ¿Viste? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal todo? Ay, por Dios, pero ¿qué te pasó? No te preocupes, Rosario, que no es nada. Una simple quemadura. Ay, pero ¿cómo puedes decir que es simple si tú estás de hospital? Ya te dije que no es nada. ¿Se te ofrece algo? Bueno, lo que pasa es que yo vengo en calidad de funcionaria para comunicar de la alcaldía. Está preparando un decreto de honores en honor a Romeo Boca Grande. Bueno, me parece lo justo, ¿no? Sí. Óyeme, óyeme. ¿Por qué no vas a traer un poquito de trinitaria? Que es lo mejor para la quemadura. A esta hora. A esta hora. A esta hora. A ver, mete. Te fuiste. Te fuiste. Ya, ya, ya. No aguanta el viaje. Déjame, yo te ayudo. Ya te dije que estoy bien, Rosario. Ay, pero ¿cómo puedes decir que estás bien? ¿Te duele? No. ¿Y esto te duele? Tampoco. Con la pomada que me dio Andorra es más que suficiente. Bueno, pues eso espero porque así te necesito. Bueno y sano. Mi marido se fue a rescatar niños en el incendio. Y no aparece. ¿Cómo así que no aparece? Sí, lo más probable es que pereció armonizada. No lo entiende, mi rey. Es mi oportunidad. Es nuestra oportunidad. Soy libre. Libre. Mi rey. ¿Puedes contar conmigo para lo que sea doy? ¡Lo que sea! Gracias, Daniel, por haberte encargado de todo La gente está hablando de que quiere hacer un recorrido por todo el pueblo camino al cementerio Una manera de honrarlo No, el entierro de Romeito tiene que ser en privado Dios mío, la gente está igual de triste que tú Es que ellos estimaban mucho a Romeo Y ahora que es un héroe, pues no hay una sola persona en Caracol Que no quiera ir a acompañarlo a su última morada, mi hija No, Endora, el ñoño es el padre de Romeo y no quiere el gentío El pueblo y tú han perdido un muchacho valeroso, ñoño Nadie reemplazará a Romeo Pero su recuerdo siempre vivirá entre todos nosotros El ñoño Recuerda que Reynaldo tiene la espalda quemada Ante el dolor del ñoño no hay dolor físico que importe, Daniel Lo hicieron a propósito, lo sé Y jamás le voy a perdonar al imbécil de tu novio que me haya metido en semejante cosa Y a ti que lo hayas apoyado Nunca, traicionero Mi mona, es que es como poner a los a cuidar niños A ti que no te gustan los muchachitos y ahora te tengo que cuidar como a 30 y ninguno tuyo Ay, no, yo no te imagino cuidando y limpiando naricitas y culitas, sujecita Tú me vas a ayudar, ¿verdad? Mi muerta Tómalo como un curso acelerado de maternidad, oye Decreto de honoris Por el cual se declara un día de luto en memoria de Romeo Boca Grande Después vienen los considerandos que paquetes los niños si son puras lambonerías Estos decretos, lo único que ratifican, Carlota, es que el muerto, está muerto Me preocupa tanto Mariamar en Dora Si regresa a su casa va a ser para la mamá como una hija que llega a París y sin marido Oye, ¿y qué dice Mariamar? Si no he podido hablar con ella Ha hecho más que llorar y llorar a la pobre Y con esa criatura que tiene en el pie entre mí da una tristeza Pero yo le voy a proponer que se vaya para la casa, que se quede ahí Que yo le ayude en todo lo que pueda Falta de qué dice La gente del pueblo se molestará Si es que Ñoñi sigue empeñado en que no vaya nadie al entierro Pues que se molesten, Daniel Ñoñi es su padre y está en todo su derecho Yo estoy de acuerdo En todo caso, ojalá que eso no traiga un nuevo disturbio entre la gente Pobre Mariamar Ese dolor debe ser insoportable Qué irónico Romeo y Mariamar iban a celebrar su boda al mismo tiempo que la de Amada y yo Dentro de dos semanas Y ocurre esta tragedia Dos semanas, dijiste Tú nos has dicho dos meses Así era Pero Amada me pidió que la adelantaron Y obviamente yo acepté Ay, no Una angustia como esta le puede hacer daño al bebé de Isabela Mariamar es buena y fuerte, pero hay que prestarle atención Una angustia como esta podría provocar el aborto de su bebé No, porque yo voy a estar pendiente de ella Ay, qué tragedia, Dios mío ¿Y este anillo? ¿Este no era el que tenías antes? No Antes yo tenía El de novia Y ahora tengo el de compromiso Te comprometiste Porque no me habías dicho nada Porque todo fue muy rápido Pues cuando es la boda Te entré de dos semanas Marucha, mira que mañana es blendorosa No deberíamos darnos por vencidos respecto a nuestras vacaciones Pero Yaro Si te dijeron que es una tormenta en el Caribe El huracán puede aparecer en cualquier momento Pero hagamos el último intento Yo creo que lo mejor es regresar a Caracolas del Molino, ¿sabes? Regresar y en ese caso más bien Estudiar muy bien las cosas Planificarlas muy bien Y darnos cuenta de que si va a haber buen tiempo Hacemos el crucer Pero con viaje o sin viaje Acuérdate una promesa Al regresar a Caracolas El basado quedó atrás para siempre, ¿no? Ahora solo pensar en el futuro Está bien, en el futuro Con otra advertencia Que dentro del futuro Forma parte el actual presente Y dentro de ese presente Está el próximo matrimonio de Simona Con Danielito Y los hijos, los nietos que nos vayan a dar Voy a bañarme y vengo a ayudarte con los maletes Está bien Dios mío Dejo constancia De que aunque no me escuche Yo estoy corriendo el riesgo Al entierro de Romeito Solo van a ir los amigos de Ñoñi O sea, los que están aquí Porque la gente del pueblo Ya presentó su respeto Y su pesadilla Es suficiente ya Romeo en este momento Es considerado como el héroe del pueblo, Ñoñi Seguramente la gente Quiere acompañarlo en su entierro Y seguramente las autoridades También quieren estar allá Eso no le importa, Ñoñi Seguramente la alcaldesa Va a aprovechar la oportunidad Para echarse un discurso político Y las demás funcionarias Para darse un pantallazo Este es un momento íntimo Entre Romeo y Ñoñi Y por supuesto su mujer también Estoy de acuerdo con Ñoñi Es mejor que no vaya tanta gente De todas maneras Ñoñi Yo pienso Los únicos que pueden decidir al respecto Son Ñoñi y María María Y si el pueblo realmente respeta La memoria de Romeo No, lo aceptará Señor, tú que observiste a Magdalena Tú que oíste Clemente La súplica del ladrón Y que me diste mi esperanza Perdonar sus pecados El Ñoñi y María 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 Quieren que sea una ceremonia Sencilla y privada Padre coronel Ojalá Ojalá sea la capilla del cementerio Y no la iglesia Tú sabes que no hay ningún problema, Ñoñi Solo lo más cercano Vamos a estar acompañando a Romeo Hasta su última moneda Rogando porque los siervos del demonio Se mantengan alejados Me dejaste metido en tremendo lío ¿Qué se supone que haga? Yo prometí encargarme de María 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 y de tu hijo Si algo llegaba a pasar Pero estábamos hablando de un futuro lejano De cuando María 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 Fuera una anciana Y que tu hijo Ya te hubiera dado nieto Porque tú sentías Tú sentías que algo iba a sucederte Tú presentías que la muerte Andaba rondando hasta por ahí Y que te iba a encontrar Te he oído advertírmelo, Romeo No te preocupes Te lo prometí Y lo cumpliré Voy a cuidar de ella De ellos ¿Quién? ¿Quién? Y ahora, ¿cómo haces el pan? Imposible, imposible que Daniel me vaya a hacer la marranada de mandarme aquí a todos esos culicagados, imposible. No, él sabe que yo no estoy incapacitada de hacer una cosa de esas, ¿qué tal? Limpiar narices y culitos suyos. Ay, qué feo, no digas, vayas. Hola. ¿Tú por qué vienes con esa sonrisita? Yo solo quería decirte que afuera tienes trabajo que atender. Cuatro pasitos pa' delante, media vuelta. Cuatro pasitos pa' delante, media vuelta. Cuatro pasitos y nos frotamos las narices. La nariz, la nariz, la nariz, la nariz, la nariz. Eso, muy lindo. Bueno, vamos a leer el horario de la guardería. A las siete, es la llegada de los nenes. A las ocho, la revisión de las horas diarias. A las diez, ñam 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 ñam. A las tres, otra vez, recreación. A las cinco, finalización de la jornada. Y a las cinco y treinta, recogen a los niños las mamás. ¿Hasta las cinco, José? De lunes a viernes. Pero como hoy es sábado, no hay almuerzo. Las mamás los van a recoger a mediodía. Niños, les presento a la nueva profesora. ¡La señorita Simona! ¡Vamos, señora! ¡Ay, Roberta! ¡Eso no puede ser verdad! ¡No, sí, es verdad! ¡Sí, es verdad! ¿No? Y mira, haciendo esta buena labor, contribuye a la buena marcha de la destilería de su futuro marido. ¡Vamos, José! ¡Vamos! ¡Chao, niños! ¡Chao! ¡Hola, los gran malditos! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Venga! ¡Va a sacar el carro! ¡Va allá! ¡Me hagas cierto, por favor, te lo pido! ¡Ayúdame! ¡La primera hora! ¡Una hora, Roberta! ¡Un poquito! ¡No, Roberta! ¡Por favor! ¡Te pago! ¡Cuadremos un porcentaje! ¡Va allá! 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 ¡V ¡Vengan, vengan! ¡Vengan, vengan! ¡Ay no! ¡Rencio no! ¡Vengan, el baño estoy solo! Anda, por fin llegaste. Te estaba esperando porque, como tú aprecias tanto a mi marido, Yo quiero que seas la primera persona en enterarte de la angustiosa noticia ¿Será que podemos hablar en tu oficina? ¿Qué se le ofrece, señora jueza? Mi marido desapareció Si es que cuando se enteró del incendio Quiso colaborar como todo el mundo y él ahora que no aparece Bueno, ya lo buscaron en el puesto de salud en el hospital de San Benito Claro que sí, yo averigüe por él por todos lados La gente dice que lo vieron por ahí, pero nadie me da razón de él Reinato, yo me estoy temiendo lo peor Mejor pásame la llave, es ahí ¿Y quién trajo esto? Cuando vine a desayunar, ya estaba aquí señor Reynaldo Con una nota que decía que era para usted Señor Reynato, ¿será que usted me puede aconsejar en el caso de mi marido? Por favor, ¿podemos ir a su oficina un momento? Mi consejo es que lo siga buscando, señora jueza Anda, salta aquí ¿Santa aquí? ¡Gracias! ¡Santa! Gracias por ver el video